Hola amigos de Almarques, ¿cómo están? Un nuevo video de Gamo de la línea Daisy Crossman Humarex en pistolas a balines y pistolas a postones. Les muestro un modelo puntual que es la Gamo PT85. Tengo la C15, tenemos varios modelos que son a postones. Yo les recomiendo disparar postones más que balines. Los balines rebotan, pueden causar un poquito de daño, pueden rebotar en una muralla, tienen que usar lentes balísticos, por lo tanto, yo les sugiero que utilicen pistolas a postones. Les explico cómo funciona este modelo de pistola a postones. Saco esta tapa, ¿verdad? Y introduzco un CO2 de 12 gramos y lo presiono. Si no van a utilizar el arma, lo dejan así, sin presionar, y cuando la vayan a utilizar, la accionan. Porque si la dejan reventada un mes, se les va el gas y pueden romper los horrines, ¿ok? Pongo la tapa. Es muy fácil el funcionamiento de esta arma. Saco con este seguro el cargador, que está acá, ¿verdad? Y le coloco los postones 4,5, en este caso los Pro Magnum, ¿ya? Que son postones punta redonda o punta plana. Y una vez que yo introduzco acá los postones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, giro, coloco 8 postones más, ¿ok? Después introducimos el cargador con los postones. Y ahora vamos a hacer una prueba de tiro con esta pistola de aire. Les recomiendo, este tipo de armas son para los deportistas, las personas que les gusta practicar tiro al aire libre. Y también algunas personas lo utilizan para eliminar roedores, ya sea los ratones, las ratas. Por lo tanto, tienen que pedir permiso al servicio agrícola ganadero. Les dan un carnet y con eso ustedes pueden utilizar este tipo de arma, ¿ya? Vamos a hacer una prueba de tiro a 4 metros. Mientras tanto, se me olvida, siempre hay que ponerse lentes balísticos, por si hubiese algún rebote, ya que hay que protegerse la vista. Ya podría haber un accidente, por lo tanto, y las personas que están al lado tuyo mirando, también tienen que usar lentes balísticos. Procedemos a disparar para que vean cómo funciona. Pusimos el CO2, pusimos los postones 8 por cada lado y empezamos a disparar, ¿ya? Ah, ojo, seguro, rojo, peligro, y ahí está con seguro. Saco el seguro, rojo, peligro, y empiezo a disparar. Vamos con el primer tiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Giro. Y colocamos 8 postones más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 más, por si acaso, y sí rebotó, rebotó un postón. Y ahora vamos a ver cómo está el blanco. 8 postones, 125 metros por segundo, una pistola muy práctica, para que practiquen tiro en su casa, están este tipo de blancos que son movibles, son blancos que tú vas disparando y van girando. Hay de diferentes modelos en Almarket, así que espero que les haya gustado este video. Nuevamente, un abrazo, que les vaya muy bien. Chau, chau. Chau, chau.